Le vamos a pedir salir a la vez a Valeria y a Abril En serio, paso de vosotros ¿Qué pasa? Hoy es el mejor día para Sergi Me iba a pedirle salir a Abril ¿Qué? Yo estoy flipando, me voy a aplotar la camisa Unai y Sergi se las están ligando Hay que pararme, hombre Valeria, ¿quieres ser mi novia? Abril, ¿quieres salir conmigo? Este día ha sido una locura Y lo mejor de todo es que empezó de la forma más normal del mundo Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vlog ¡Buenos días! Hoy es hora de hacer un vlog totalmente real Desde el principio del día, desde que me despierto Hasta la noche, a ver qué pasa hoy Pero Unai y Sergi tenían otro plan ¡Buenos días! ¡Buenos días, Máximo Squad! ¡En serio, Mío! Parecía un poco raro, pero sí Toda era Máximo estaba durmiendo ¡Ángel! 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 Sergi, tú sabes que todos están durmiendo, ¿no? ¡Claro que lo sé! ¿Y sabes qué vamos a hacer hoy, no? Pues la verdad es que no lo sé Es algo relacionado con Abril y con Valeria ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A ti te gusta Valeria, no? Sí Es como muy guapa, muy mona, muy lista, muy moderna Ya está, ¿no, Sergi? Ya está Estoy definiendo a mi futura mujer ¿Los han tenido rico con ella? Sí, vamos a tener un niño y una niña Y una casa muy bonita en la playa ¡Sergi, Sergi, Sergi! ¿Qué, qué? ¿Que si yo estaba despierto tirando confeti? ¿Pero qué dices? Si estabas aquí dormido, llevas un montón de rato ¿Qué dices, Unai? Hombre, pues lo que oyes Eh, una pregunta, Unai ¿Hoy podemos hacer algo con Valeria y Abril? Sí, y tengo un pedazo de plan ¿Qué vas a flipar? Bueno, ahora vengo Voy al lavabo a visitar a Aurelio Que tiene que salir por aquí abajo Vale ¿Pero que se va a cagar este tío? Oye, los niños estén durmiendo, lo entiendo Pero los mayores, ¿qué pasa? Es tan larga ¿Ahí está durmiendo en la habitación? Ah, está durmiendo con el peluche Max Ya sabéis que lo tenéis en la primera línea de descripción Correr que se agotan Es el mejor regalo de este invierno Y aquí en la gaming está Iker ¿En serio? El plan es que Sergi y yo Le vamos a pedir salir a la vez a Valeria y Abril Por así ser dos parejas Por ejemplo, ir al cine juntos Ir al McDonald's, cenar juntos Comer, hacer todos juntos Y el problema es que Iker Como ya sabéis no para de partidiar Y pues me quiere partidiar a mí todo el rato Y hacerme la vida imposible Y es que también Iker quiere ser el novio de Abril Y el segundo problema es que Valeria está un poco rara con Sergi Porque yo creo que quiere algo con Iker Millonario Porque tiene mucho money money Pues Natalia se va a cagar Porque tengo el micrófono más potente de Amazon Es que picaros Es que esto es una locura Está guapo, eh Ya voy, ya voy Correa, yo también no sé Así que me voy a esconder y le voy a hacer un susto Unai, 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 ¿dónde estás? Te he visto mucho por aquí ¿Dónde estás? Unai Tío, ¿qué haces? Así que vamos a despertar la colecta locura Además, el micrófono está dando el sonido de una boca Fijaros Es el micrófono boca Seguro, espero que no te asustes igual Que estar asustado ahora que con las mujeres ¿Qué va, bro? Yo soy el mejor de aquí Yo no me asusto por nada Bueno, déjate ya de tanto Y te voy a contar el plan ¿Cuánta, bro? El plan es que tú y yo le vamos a pedir salir Abril ya a Valeria a la vez ¿Qué? Sí, lo que oyes Tú le vas a pedir salir a Valeria y yo a Abril a la vez Y así podemos salir Feliz de los cuatro Y así podemos ir al cine, al matón, a la vida Todos juntos, ¿vale? Bro, pero la cosa es que ahora mismo Valeria no está muy receptivo Tú tranquilo que tu padre va a convencer a Valeria Para que quieras salir contigo, tío Lo único que quieres en este vídeo 30.000 likes Y que todos los comentarios pongáis Feliz de los cuatro Si no, tira a Valeria que no Bueno, vamos arriba a planear mejores planes, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Feliz de los cuatro ¿Qué tiene Sony Angels aquí, tío? Estos malditos Sony Angels no me maldita mente gustan Fuera los Sony Angels Tú tranquilo, confía en mí que tengo un plan mejor Pero cállate que está dormida, no, espérate Tres, espérate, espérate Para, 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 para Buah, la Tania se va a cagar Además es súper, súper, súper sensible a los ruidos fuertes Así que me va a odiar por el resto de mi vida Y es que el plan es este Asustar y es tonto ¡Vacala! Estoy la gusta asustar No me haces para querer Como se nota que no sabes ligar, eh, tío Lo que tienes que hacer es asustarla Hacerle broma Que se rían Eso, tío Así la tendrás hecha Pero gracias Entonces tú te pones esta Ahí pongo esta Y de repente Me vas tocando Vale, me vas tocando Que te miren Y estás muy cerca Que te miren Y ya ¡Oh! Pues tienes que estar muy cerca Vale, no tienes que hacer Si no le dais un like a este vídeo Y os suscribís ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Ole! ¡Parecía la cámara de tu mamá! ¡Parecía la clientela de Bolivia! ¡Cuid... ¡Hom, ya! ¡Hostia! Despierta que hay que ir al colegio Yo no voy al colegio Como que no vas al colegio, pues vaya estudiante de apacotilla Pero si yo ya me he sacado de los estudios Aquí estoy yo, vas a tenerlo, Natalia Si tú no tienes ni idea de nada Cago de tener una idea, Guille también está durmiendo, ¿no? Guille está súper dormido Veinte porque le vamos a hacer la broma más fuerte de todas Y deja el micro Vale, 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 dejo el micrófono Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Tú primero, tú primero No, yo primero no Sí, tú sí No, yo no ¿Y te digo que sí? Que no, que no seas pesado Vamos a despertar a la dos y ya está Entonces me parece bien Guau, chavales, Guille está súper dormido Pero si no le vamos a hacer la broma, así que vamos a cambiarnos Oye, porque tú tienes un multi-fraz súper guapo ¿Qué es esto, Natalia, tío? Porque yo voy con un maldito Coso del McDonald's, tío, qué vergüenza, tío ¿Qué es esto, Natalia? Si no puedo asustar a Guille, ve, eh Es mi maldito Madre mía, muy hermoso, tío Tres, dos, uno ¡Aaah! 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 ¿En serio, tío? ¿Pero vosotros qué? ¿Pero qué hacéis así? ¿Pero qué pasa? Es una broma ¿Sois graciosos ahora o qué? Es una broma, tío No, de verdad, es que yo flipo, en serio ¿Qué? ¿Os hace gracia hacer esto? No, es que, en serio, paso de vosotros A Guille le dan muchísimo, pero muchísimo pánico las brujas Ya lo sabéis Así que Natalia se va a hacer pasar por Bruno ¿Qué pasa, tío, ahora? Es hora de las drogas Lo único que os digo es que no olvides suscribiros al canal para más locuras de estas Es totalmente gratis Vamos a por los 6 millones de suscriptores Vamos a por los 5.5 millones de suscriptores antes de que acabe el año Que ya sabéis que si llegamos, vamos a hacer un mega sorteo Tío, Unai, te he dicho que era una mala idea No, es que se ha pasado bastante, tío, estábamos corriendo para ella, ¿no? No, pero qué mala, tío ¿Y por qué la madre no se pica y la valería así? Hombre, pues estaba que me he picado porque... No, es que no Porque ella es muy buena, yo lo sé Ay, Unai, cállate, anda Es que es verdad Oye, creo que la has perdido un poco, ¿eh? ¡Tío, tío, ayúdame! A ver, no, tú confía en el papa, como te he dicho antes Cada mismo voy a convencerla Unai, ten cuidado con lo que haces, ¿eh? ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡POR TOCHO! ¡Yásúdame! ¡Una bruja, mijame! Una bruja, mijame, una bruja, mijame, una bruja Una bruja, mijame, una bruja Aro, matala, me mijame, matala, bruta Matala, bruta Matala, bruta, tirala, tíala, mijame, tirala T能p pansang, la bruja Matala, matala, matala ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja, tío! ¡Una bruja! ¡Me cago en la leche, Natalia! ¡Es la bruja Natalia, tío! ¡Eso es un mal sueño! Pues, tío, si quieres te hago ¿Unas patatas normales o las velux? ¿Las patatas? Que te corto y yo empate. ¿Qué quiero? ¡Para, para, para! ¡Apureza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Salme a mucho! ¡Apureza! 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 ¡Se ha enfadado mucho, eh! ¡Valeria, tío! ¿Qué haces ahí? ¡Senta de rayada, tío! ¡Valeria! ¡Apureza aquí rayada, tío! Pues nada, porque me he enfadado y ya está. ¿Pero por qué tan enfadada, tío? Que solo era una broma. Ah, bueno, si tú quieres que yo te despierte con un susto, pues sale. Tío, venga, Valeria, que el Sergi está a tope de rayado, que la dejó ahí tirado y solo era una broma. Ya, bueno, pero es que a mí, pues no sé, me ha sentado mal y ya está. Pero que no te siente mal, venga, va, que solo es una broma. Tú solo piensa eso. Ya, una broma, pero es que pues habéis pasado con la broma. Pero que no pasen a mí en Abril. No se ha enfadado ni nada. Ya estamos súper bien en Abril y yo. A lo mejor sí que es verdad que me he pasado un poco. Venga, pesa arriba, tío, que el pobre Sergi está súper triste. Porque te has ido y yo estaba con Abril y dices que me has partido todo porque te has sido súper enfadada. A ver, es que no le ha fastidiado, es que simplemente pues me he levantado mal, con mal humor y encima que me hayáis dado un susto pues no me ha gustado nada, sinceramente. Vamos, pues a pedirle perdón al Sergi. Bueno, vale, voy. Y dale un besito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué pasa? Yo pensaba que os estaba pasando algo malo. Oye, pero que están de fiesta. Hoy es el mejor día para Sergi. Sí. Para una, ya que tú no lo sepas. Bueno. ¿Qué está pasando? Ya no he dicho Maximus 4, me levanto y siempre en la máximo tienen que pasar cosas súper extrañas. ¿Habéis dicho que una fiesta ilegal anilegal party? Ah, bueno, hay una cosa que tú no vas a saber. ¿Por qué? Porque te vamos a dejar con la intriga, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, sí, porque es una cosa de niños. Como tú haces cositas con los mayores, pues nosotros no te vamos a decir nada. ¿Pero tú qué vas a hacer si tienes 11 años? Eh, nada, pero hemos hablado una cosa. Eh, bueno, va a pasar cosas hoy que vosotros a lo mejor se enteráis o a lo mejor no. ¿En serio, Abril? Sí, tía. ¿Y no quieres decirme nada, tía? Bueno, y si te lo digo, ¿qué me das, tía? Ya sabemos. Un rímel, un corrector, tía. ¡Vale, tía, yo no voy a contar! ¡Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. Pero chicas, 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 chicas. Oye, pues... Tío, yo también, tío. No sabéis lo que voy a liar hoy. ¿Qué vas a liar? ¿De qué? ¿Qué dices, Sergio? Bueno, primero, lo que quita el dinero, por favor. Qué dinero, ni qué dinero, no te vamos a dar absolutamente nada Pues entonces yo no voy a decir absolutamente nada ¿Ah, que no vamos a decir absolutamente nada? Pues nada No hay dinero, así que no puedes hacer nada, pringao Y quedas castigado sin ir a clases de parkour ¡Wow! Y sin jugar al Fortnite No, 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 que justo era la nueva temporada Lo que nos digas, lo que pasa O te castigamos Sí, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Es muy fuerte, ¿cómo de fuerte hablamos? Muy, muy top De luna al diez ¡Un mil! ¿Va a volver la reina del chisme? Siempre acaba volviendo ¡Cambia de look! Siempre está preparada ¡Oh, ya está bien! ¡Oh, my God! Vale, cuéntame Antes de explicar todo el chisme que es de ser Tienen que suscribirse Vale, vale, te lo cuento No sé cómo explicártelo porque es una explicación muy explicada Si lo que quieres es escaparte, no te vas a escapar Cuéntanos todo ¿Qué se está escapando, Guillermo? ¡Cóngelo, cóngelo! ¡Cóngelo, cóngelo! ¡Cóngelo, cóngelo! ¡Venga, aquí contra la pared! ¡Cuéntanos todo! Bueno, va, te lo cuento Le voy a pedir salir a Valeria ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Pero Iker, qué, tío! ¡Ay, Iker, que se aguante! ¡No es tu amigo, Iker! Sí, bueno, bueno, pero me da igual Iker, que se aguante Le vas a pedir salir a Valeria Recuerda que ella te ha retojado muchas veces Sí Ya te lo voy a contar Vale, bien Te cuento Pero no te enrolles, ¿eh? Rapidito Que me quiero enterar de todo Bueno, es que Sergi me ha dicho que hoy le va a pedir salir a Valeria ¡Ay, ay, ay! Es una locura Es super fuerte Me va a dar un patate Pero 100% real Sí, sí, sí Pero 100% que no se va a tirar para atrás Ni que va a ir haciendo parkour Ni luego va a decir que le ha comido la cabeza a un sapo No, no, no Ni nada de eso No, no, no La va a enamorar 100% Es que Sergi está muy enamorado ¿No ves que cada vez que habla de Valeria se le iluminan los ojos? Aquí hay un problema ¿Qué problema? ¿Valeria le va a decir que sí? Bueno, depende ¿Sabes si a medida que vaya pasando un día Tiene que ir comentiendola Y ir tirándole piropos? Yo creo que Valeria le va a decir que no A ver, Natalia, sé positiva Y no le digas eso a Sergi en su casa ¡Súper positiva! Pero otra cosa ¿Muray va a pedirle salir a Abril? ¿Qué? Yo estoy flipando ¿Muray le va a pedir salir a Abril? Y tú, Valeria, eso significa que queréis hacer un 2 Para 2 Para 2 Para 2 ¡Chicos! Sergi ¡Qué paz! Tengo buenas noticias, Sergi ¿Y tú a qué has venido ahora? Bueno, es que a ver, la he guiado un poco Creo que me ha enfadado mucho Así que lo siento Qué bonito, qué bonito, qué feo, qué feo, cómo que qué bonito, apartaos de aquí, tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa si me quiere a mí más caíker? ¿Qué momento acaba de pasar esto? Hace un zoom. Me cagamos la leche. ¡Papá! 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 ¿Qué está pasando, Valeria? A ver, no está pasando nada, la verdad, nada importante. Bueno, ahora la cuestión es que hay que apoyar a Seldy 100%. Sí, sí, sí. Hoy va a pasar algo, chicos. Hoy va a pasar. Vamos a ponerle en una pancarta. Seldy, si pierdes, te queremos igual. Chicos, suscribiros, dadle un pedazo de like. Por esto, 30.000 likes en este vídeo. ¡Exacto! Y quedaros hasta el final porque se lía un montón. ¡Ay, que mucho amor! ¡Tenzo! ¿En serio, Valeria? ¿En serio, de verdad? Que sí, que yo no me quiero poner en tus follones. Tú te quedas con tus preguntas. A ver, adiós. ¿De verdad, tío? ¿De verdad? ¡Algo raro está pasando aquí, tío! ¡Algo raro! ¡Cien por cien! Por cierto, no os olvidéis que pasado mañana viene la estudiante de intercambio desde Estados Unidos. Ya sabéis que vosotros mismos en los comentarios elegisteis a Valentina de Estados Unidos que venga aquí a la máximo house de estudiante de intercambio. Por lo cual, ¿qué creéis que pasará? Espero leer vuestras opiniones ahí abajo en la caja de comentarios, porque yo siempre los leo. Vale, Sergi, así que vamos a reunir ya a todos y le vamos a pedir ya salir a Abril y a Valeria, ¿vale? Vale, vale, es muy buena idea. Vamos a reunir a todos, va, va, va. Y sin pensarlo dos veces, eso fue lo que hicieron. Reunieron a todos y esto fue lo que pasó. Vale, chicos, eh, os hemos reunido Sergi y yo aquí porque a Sergi le tiene que contar una cosa. Bueno, es un poco raro, ¿no? Que estemos chica, chico, chica, chico, chica, chico. Es un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, ¿y qué está pasando aquí? Porque esto es un poco raro. ¿Algún problema? Bueno, es que Sergi le tiene que contar una cosa. Es que una entonces tiene que contar una cosa. No, tú a Valeria y yo a Abril. Entonces, ¿quién, Sergi o una I? Sergi. Los dos. Sergi. No, tú, bro. No, bro, tú, no, bro. No, tú, Sergi, Sergi. A ver, a ver, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. ¿Y por qué no empiezas? Yo, 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 yo no tengo nada que decir. Yo soy aquí un mero espectador. O sea, que no me vas a decir nada. Es que yo no te tengo nada que decir. O sea, ¿lo vas a decir que me quieres mucho? ¿Y qué tiene que ver eso aquí? Lo siento, Natalia. Bueno, va, ¿podéis decir ya qué está pasando? Por favor, me estáis dejando con la intriga. ¿Por qué no se despierta este maldito niño? ¡Niño, despierta! ¡Ey! ¡Despierta, Natalia! ¡No puede ser que estés durmiendo todo el día! ¡No! ¡Pues si supieras que se está liando aquí en casa y tú estás aquí durmiendo sin enterarte de nada! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Yo, yo me voy a quedar callado. Investiga tú, así que... ¡Despiértate, tío! ¡Despiértate, tío! Vale, tú sigue durmiendo. Ya verás cuando te quedes sin chicas. ¿Cómo que sin chicas? Mira, te lo voy a contar porque... Bueno, porque es mi amigo y me queda entierro. Mira, tío. Escucha, levanta, tío. Levanta ya que te vas a dormir otra vez. Mira, chavarito. ¿A ti quién te gusta? Eh... Bueno, tú ya lo sabes. Bueno, podríamos decir que a ti Valeria te hace un poco de pichi, pichi, pichi. Y Abril también, pero Abril más. Bueno, da igual porque la cosa va con las dos chicas. Tanto como para Valeria como para Abril. Y es que mientras tú estás durmiendo, Unai y Sergi se las están ligando. Eh... Hay que pararlos, eh. Sí, sí, sí que hay para pararlos porque van a tener una cita de cuatro y están haciendo un dos para dos. Ellos lo que quieren es un dos para dos. Dos, dos, tres, seis, seis, seis. ¡Policía! Tú calla la boca, tío. Vale, va, venga. Tres, dos, uno... Hostia, espérate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es en peligro! 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 ¡Uno, quieres ser mi novio! ¿Qué? ¡Y tú no me pides matrimonio! ¿Pero tú de qué vas? No te he pido el matrimonio dos veces y... Y las dos han habido fallos con los anillos. Valeria, quieres ser mi novia. Abril, quieres salir conmigo. ¿Y eso qué tipo? ¿Tú quieres una...? ¿Es que no? ¿Sí, April tú? ¡Hombre! Que estoy aquí de fiesta, eh. es que sois tontos y el otro más es una casa de tontos os han dicho que mañana os lo dirán y las chicas cumplimos con nuestra palabra esperemos que digan que sí al máximo somos lo más al máximo suscríbete al canal